Más noticias en Náhuatl, Tlenmonequi, Mamomati, Ika Monáhuatláctol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ipaní Tlaltipatli, Ika Momasehualtláctol. Los detalles del Festival Huasteco en Jalapa con Eduardo Méndez Salas. La Aldea de la Gran Estafa, el reportaje de la semana con Rodrigo Soberanes Santín. Tikaquí Senoquiase a Mosh, Tlenitoca, Mira y la Piedra, Un Cuento Culina. Recomendación del libro titulada Mira y la Piedra, Un Cuento Culina. Tikaquí Senoquía, Tlashket, Nama, Tikaquí Senitlatozontli, La Propuesta Musical de la Semana. Más noticias en Nítlatozontli. A continuación escucharemos el trabajo que realizó Eduardo Méndez Salas sobre el Festival Huasteco que se realizó aquí en la ciudad de Jalapa este fin de semana. A continuación escucharemos el trabajo de Eduardo Méndez Salas. A continuación escucharemos el trabajo de Eduardo Méndez Salas. A continuación escucharemos el trabajo de Eduardo Méndez Salas. A continuación escucharemos el trabajo de Eduardo Méndez Salas. En esos casos están en importancia de los muchos personajes. Lo que es que los nutrientes siguen las las que llegan a la Matteo al Valle del Este. Muchos son los personajes que son las que llegan a la que miran el festival de los Estados Unidos. En los que llegan a la que llegan a la que llegan a la que llegan, también hablan de los que llegan a los que llegan a la que llegan a las que llegan. Simplemente, gracias por Dios y gracias por ver este video. al ser de los que nos ayudan a conocer en la comunidad de los habilitados en el país. El país y el país, el país, el país y el país, el país y el país. El país y el país y el país, el país y el país. y que nos acompañan en el festival de Huastecos. Se conoce a Oncayaya, Miatlamantli, Nuchitlamantli, Tlen, Nijuanti, Kichihua, Paní, Pilatepeci, Izhuatlán de Madero. Nada más nos queda a Tikakise, ni Tekitleni, periodista Tlenitoca, Rodrigo Soberanes Santín, Yaquichisqui y Tekitlenitoca, la aldea de la gran estafa Matikakika. Desde la visión de los pueblos indígenas, aunque las fronteras sean más duras, ellos siempre van a buscar estrategias como Rosana, porque es parte de su vida. Estábamos ahí sacando carnes, sacando números de carne, cuando nos encerraron. Dijeron que ya no nos moviéramos, empezaron a la fábrica y nos rodearon todo, todo alrededor, y nadie se pudo escapar. ¿Quién se escapaba? Lo alcanzaba. Nos quitaron unas vatas blancas que nos dieron, cascos, los cuchitos donde trabajábamos ahí. Nos empezaron a chachar de las canillas de los manos, de la cintura y todo. 500 que nos tenían rodeados, que nos íbamos a escapar de ahí. Y los aviones estaban en alto ahí porque huían. Se aventaban del avión y los alcanzaban, se agarraban. Les dieron bastantes preguntas adentro que nos enchacharon, nos vieron aún unos buses blancos y nos llevaron a la calle. Habíamos casi, por decirlo así, un 60 o un 50% familiares de aquí de la aldea que estaban en Pózvil. Allí trabajábamos y veíamos cómo la comunidad era bendecida por medio de las remesas que enviaban los familiares allá. Se miraba pues de que las iban mejorando, las familias estudiaban, ya hicieron alguna casita más regular y todo, ¿verdad? Pero todo fue que pasó la redada del 10 o 12 de mayo del 2008. Eso fue lo que nos trajo al suelo a todos. Se acabaron los sueños, se acabaron todos. Hay personas de que aún todavía deben demasiado dinero. Para ellos, mirar de alguna manera es un acto de amor, porque tienen fuerza, luchan y logran. La mayoría logra cruzar la frontera porque, digamos, se esfuerzan y a la vez se entregan para recorrer todos estos caminos. Pero para los pueblos indígenas la migración no es un problema, sino es un problema que vino imponiéndose a través de las estructuras de los estados. No, 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 no. Los pueblos indígenas son los que se han hecho en la 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 que se Estados Unidos. Mira y la Piedra, que es un cuento culina, de Brasil. Está recreado por Melinda Lilly y está ilustrado por Charles Roy Sonner. Lo encuentran en Scholastic en español. Bueno, ¿de qué va Mira y la Piedra? Es la historia de una pequeña niña que va con sus hermanos a pescar, pero se distrae en el camino y se hace amiga de una tortuga. Mira es la más pequeña. Ayo e Irano son sus hermanos mayores que no pudieron pescar porque se preocuparon por ella y empezaron a buscarla y solo llevan dos peces a casa, cosa que les preocupa porque puede que el papá se enoje con ellos porque no llevan la cena. Pero no. Cuando llegan a la casa, resulta que el papá está muy contento porque tiene algo sorpresa para comer. ¿Cuál va a ser la cosa cuando Mira se da cuenta que es su amiga la tortuga? Un pequeño dilema. Bueno, hasta ahí les voy a dejar. La situación se resuelve y va a haber baile y va a haber sorpresa y va a haber hasta una piedra por allí que es la que va a resolver la situación. Pero no les quiero contar cómo. Les quiero decir que este es un cuento familiar muy divertido y que bueno, nos habla de esta cultura que se llama culina, que tal vez nosotros no la conozcamos tanto. Les quiero decir que es una tribu que habita cerca del río Juruá en el Amazonas, en Brasil, y ellos hablan la lengua aragua y se llaman a sí mismos madillá. Y bueno, allí también hay mango, zapote y muchos árboles exóticos en estas tierras donde ellos viven. Espero que les haya gustado esta reseña y que se animen a buscar cuentos y mitos de América Latina, como en este caso el cuento culina de Mira y la Piedra. Recuerden, yo soy Ana Valderrama, AVE. Pueden buscarnos en Facebook como Proyecto Aves y Moras para enterarse de todo lo que hacemos y muchos otros libros que les recomendamos. Adiós amigos, chao. 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 ni filosofía y letras para ni weyicatlameshtiloya que todo allá no se inihuanty chinankagua no se itata inana no se inalua ni maseguatlatoli zapoteco ticakexia ni ciguatl ni tlenitoca viana paola ya me mostré para ni weyicatlameshtiloyan Universidad Nacional Autónoma de México ya me mostré para ni tlenitoca filosofía y letras que todo allá yolpaquimíacpampa ya me mostré para ni weyicatlameshtiloyan nos queda aquí toda allá inana itata wán itata wán nuchi sanilua ya ni se maseguatlatoli tlenitoca zapoteco tlenmo sanilua pani juchitán pani pilaltepec oaxaca namatikakise wán nokiatitlachilice ni itekitlen kichigua miak si huame tlen pan castellan itoka notimia agencia de noticias de entusiastas mujeres i kino itoka ya ni tlamantli panika tlamantli nitlatoli nokiat itekitle miak si huame tlen kichigua pan chinanko campainistuke kichigua ni itekil wán nuchi nitlamantli nuchi ni itekitl munechti panite pos temolistitlen ni toka internet pan ni pagina de internet ni naman siti misilice kenikaza itoka www.notimia.com ikino itoka campaino kia huelice titlachilice nuchi itekitlen ni si huame kichigua pan uchi ni tlamantli mochigua ni si huame wantlen itstokpanimuan munechti pan ni pagina de internet nama tika nuchi nitlamantli nuchi nit tlenis si huame kichigua ni mas igual si huame kichigua ni te kichigua guan kinestia nuchi tlamantli tlen pano tok campaini juanti itstoké guan nuchi nitlamantli nuchi nite kitlen nico antikichigua que te mua pan i tlen itoka pagina de internet panite post la estil inite post la temolistli noski ativo list tislice www.notimia.com inu tlan imu juanti kine kitlachilice nuchi ite kitlen nisi guan huelisi kitlachilice pani pagina de internet kizanilu kizanilu anokia mía tlamanti mía anokia mase huatla toli namati tlachilice set kitlen itoka ni chapulín brujo 68 voces y 68 corazones tlachilice nitekit vengu a tu tapo seno cuya chúcula yeh huel em tlaca into a ete o puna yeh in mahtak ukanor tebetana hua ane apuanemda sungu achis ima achik into ou si huenak ameo aye bin etiak kume xia kim ke junuka yeh weyoh huame nasu areom ha huak hiyo po vecibo un kabeta era huepo napo chúcula tapo bu bagot ama yehu matiak hua hua vichate kai into hoza kai oka napo uisaim isakame titeakame aman avi tuak uka wukubabase elata Loikan es el nombre de los pueblos pequeños. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Con las plantas medicinales hace mucho tiempo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Tocamática Kika, Mática Kika, Nisla Zosontis, La Chilquitua. Tocamática 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 Kika, Nisla Zosontis, La Chilquitua. De esta manera concluimos con más noticias en lengua náhuatl. Mi nombre es María Nereida Cruz Martínez y agradecemos por supuesto su atención a través de esta televisora Radio Más, la radio y televisión de los veracruzanos. Más noticias en Náhuatl, Tlenmonequi, Mamomati, Ica Monáhuatláctol, El Mundo en Tu Propia Lengua, Ipaní Tlaltipatli, Ica Momasehualtláctol.